¿Quién me encontrará en el reloj? Todo lo que viví nunca fue para mí Aunque me he aceptado es así Tontería No se tragan a los dos Hoy me soñé así que se vuelve a repetir Es que sé que es tan fuerte de ti Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre llamo rendido cuando te llamo Porque siempre a cada minuto te vuelva a extrañar Tú eres para mí desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo Volverte a hablar Volvería A pasar por este amor A perder la razón Que es una ilusión Que atrapa mi corazón Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada No te dejo de pensar 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 No te dejo de pensar